Chego de T-Max se despide oficialmente de Ecuador en septiembre de este 2024 Una de las pick-ups más populares y más vendidas de nuestro país Se despide ya oficialmente en septiembre de este año Pero vamos a ver en este video cuáles van a ser sus posibles reemplazos Hay tres opciones que les vamos a presentar en este video Así que vamos a ver Hace poco General Motors anunció el cierre definitivo de su planta de ensamblaje en Ecuador Y será este próximo 4 de septiembre Esta decisión marca el fin de una era para la industria automotriz ecuatoriana Que ha visto como la producción de la icónica camioneta Chevrolet D-Max Llegará a su fin Son muchas las razones para que Chevrolet haya tomado esta decisión en el país Entre algunas de estas se encuentran La contracción del mercado, la globalización O inclusive la competencia o encontrarse más competitivo Frente a las marcas chinas Recordando que muchas marcas en la actualidad Recurren a fabricar en países con mano de obra más económica Como China, India, etc Pero seguramente la pregunta del millón va a ser hasta cuándo se va a vender la Chevrolet D-Max Y es que ahora ya conocemos que este próximo 4 de septiembre va a dejar de producirse Pero esto no significa que va a dejar de venderse desde esa fecha en el país Sino que se espera que se siga vendiendo el stock restante Hasta principios del 2025 Donde se prevé que la pick-up de Chevrolet se haya retirado oficialmente del mercado Pero bueno, ¿Cuáles van a ser los reemplazos, las pick-ups o modelos que van a sustituir a la D-Max? Pues bueno, por ahora se manejan 3 modelos o alternativas diferentes en este caso Y son las siguientes Como modelo número 1 tenemos a la Isuzu D-Max 2025 Que de hecho se presentó hace poco a nivel mundial la nueva versión Si bien se maneja que esta nueva versión de la D-Max pueda arribar al país bajo la marca Isuzu Existe todavía una pequeña posibilidad de que Chevrolet pueda hacerlo realidad o posible en Ecuador para 2025 Y la nueva Isuzu D-Max se convierte en una de las posibilidades Aunque es muy poco probable La segunda alternativa, inclusive una de las opciones más destacadas a convertirse en el reemplazo de la D-Max Es la Chevrolet S10 mexicana Que es una de las mejores opciones o las opciones más populares para convertirse en la nueva D-Max en 2025 Aunque existe un pequeño conflicto de identidad Porque recordemos que el origen de esta pick-up es chino Y se vende ya en Ecuador bajo el nombre de Maxus T60 Y como tercera opción tenemos a la Chevrolet Colorado de bajo costo Y es que en Brasil empezó como un rumor y luego se hizo una realidad La Chevrolet Colorado de bajo costo podría ser una de las mejores opciones para la marca y para los consumidores Por la calidad que ha presentado al menos la nueva Colorado Se perfila bastante bien para convertirse en la nueva D-Max en este 2025 Sin embargo eso sería descontinuar por completo el nombre de Chevrolet D-Max Lo cual no parece muy probable o al menos no tan bueno comercialmente hablando ¿Y ustedes? ¿Cuál creen que será el reemplazo de la D-Max en Ecuador en este próximo 2025? Los leo ahí abajo en los comentarios Gracias por quedarte hasta el final de este video Y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa Y a detalle en www.fallals.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales Estamos como Fallals Estamos en todos lados Además también si te gusta el tipo de contenido Puedes darle like, suscribirte, poner la campanita Y además también dejar tu comentario ahí abajo Que son muy muy importantes para nosotros Además también puedes unirte por un dólar al mes Y así ayudarnos en esta carrera Yo como siempre soy Carlos Ruález Esto como siempre estuvo Fallals Mis amigos y nos vemos en un siguiente video Bye